¡Suscríbete! 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 La fortaleza de este canal es el tema de las historias La imaginación que pues que hay aquí Y eso es digamos lo que le da Esa diferencia que ningún otro canal Tiene y ningún otro canal Puede hacer lo mismo que aquí Por eso y es lo bonito de Youtube ¿no? Que cada canal tiene sus cosas distintas ¿no? Yo por ejemplo no me puedo comparar con los canales Que juegan en multijugador o sea que juegan entre amigos Porque yo nunca he subido videos Con amigos entonces esos videos Son muy distintos y no se me puede comparar Entonces digamos que Y lo mismo Esos otros canales que juegan de esa manera No pueden compararse con la historia que tenemos aquí Porque no tienen esa capacidad Y yo no tengo la capacidad que ellos tienen Entonces digamos que es lo bonito de Youtube ¿no? Tener digamos esa variedad y es lo que hace Interesante que haya tantos Tantos Youtubers porque si no imagínense Si todos grabamos lo mismo que aburrido ¿no? Ahora vamos a reventar a este pobre ¡Toma! Y les digo la historia que tenemos aquí Es increíble y de hecho no hay ningún otro canal Que pueda llegar a O que tenga una historia similar ¿Por qué? Pues porque yo soy un loco Que pues saca cosas de la nada O sea unas historias increíbles Pero vaya eso es porque yo desde hace muchísimo Yo desde antes de grabar videos Pues digamos que yo ya escribía cuentos Y cosas así Tenía Siempre he tenido bastante imaginación Desde pequeño y todo Pero vaya eso digamos Depende de la capacidad de uno Y vaya otros tienen digamos Más capacidad para Hacer series con amigos O para hacer series o hacer digamos Construcciones super monstruosas O para hacer así No sé cosas demasiado llamativas Y nosotros aquí pues tenemos más bien Una historia ¿no? Una aventura como tal Y vaya eso es lo interesante Pero bueno Estamos aquí escondidos en un arbusto Iba a decir Eh mira me ven Eh 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 A ver esta me recuerda a Mr. Bean ¿Se acuerdan de esa serie? De hecho no me acuerdo Si fue en una caricatura Oye esto está muy extraño ¿no? Era del mismo color de No lo vi En serio no lo vi No lo vi a ese como que estaba camuflado Eh es que todos usan camuflaje Hoy en día ¿eh? Eh ¿Se acuerdan de Mr. Bean? Es una serie De Reino Unido Bueno de Inglaterra De un señor que es un cómico Que no habla O no habla mucho Porque si llega a hablar En alguno que otro episodio Pero no habla mucho Y eh Pero que es muy Es muy chistoso Su humor O el humor que tiene ese sujeto Y ya tiene bastantes años Es una serie muy vieja Eh Pero vaya si no lo han visto Se los recomiendo Se llama Mr. Bean Lo escriben Mr. Bean M.R. Bean Así lo buscan Para los que no lo conozcan Pero imagino que muchos lo conocen Y es súper chistoso Ese tipo de videos A mi me gustaba bastante de niño Ver sus videos Y me recuerda mucho Eso que hice eh Porque era igualito De hecho en un video En un episodio de ese sujeto Hizo algo parecido Y por eso me Es como que se me vino a la mente Pero bueno Vamos a ir en busca De nuestro querido Eh Gladiador Porque de hecho No les había comentado El objetivo De por qué estamos aquí Que bueno En el capítulo anterior Les dije que íbamos a venir A construir la plataforma Entonces muchachos Eh Solamente ubico A Gladiador Y vamos a ir a buscar Un árbol En el cual podamos construir La plataforma En la cual tengo Bastantes dudas todavía Me han puesto Muchas ideas De que podríamos construir ahí Pero por el momento Primero necesitamos encontrar El árbol adecuado Mira aquí está Gladiador Eh Vine con él Porque es como que más práctico Andar con un Carnotauro en esta zona Pude haber venido con Perrito Pero si nos da tiempo Saldremos de aventura Más tarde con él Pero bueno Por ahora Lo único que quiero hacer Es encontrar Un árbol adecuado Con el cual En el cual podamos construir Nuestra plataforma Y para qué quiero una plataforma Pues les estaba diciendo Que tengo bastantes ideas Porque por el momento No vamos a vivir aquí En el bosque Ya que eso lo tengo programado Para otra temporada En esta ocasión Lo que vamos a construir Es una base De águilas ¿Por qué? Pues porque tomen en cuenta Ey tú qué haces aquí Estás muy solito ¿No Carnotauro? Mira toma Y te ayudamos aquí A curar la depresión Pero bueno Es que estaba como que deprimido El pobre estaba llorando solo Eh Eh Les estaba diciendo Oye mira mira Parece caballo Les estaba diciendo Que el tema este De que capitán muchachos Pues es un capitán Entonces necesita tener Su propio ejército Acuérdense que Es un objetivo De la temporada Que cada uno De nuestros animales especiales Tuviese su propio ejército Y todavía Continuamos con esa idea ¿Eh? Uno de nuestros animales Que debe tener su ejército Por supuesto es capitán Y le vamos a formar Un ejército De águilas Y para ello Qué mejor lugar Que tener una base de águilas En las alturas Imagínense que cuando vengamos O que tengamos que ir En alguna misión importante Pues vengamos con capitán Y luego nos llevemos A todas sus tropas Desde los árboles Imagínense todas las águilas Bajando al momento Quedaría increíble eso Así que muchachos Vamos a construir Una base De De águilas Pero para ello Primero que nada Tenemos que elegir el árbol Y creo Creo que acabo de ver El adecuado Eh No estoy completamente seguro Pero sinceramente Esta zona me agrada Y por qué les digo Que tenemos que hacer Una base de águilas Porque tomen en cuenta Que posteriormente Ya en los siguientes capítulos Cuando terminemos el tema De los bebés Que por el momento En esta semana Nos hemos centrado mucho A los bebés Pero cuando digamos Ya tengamos eso Un poco más controlado Cuando ya crezcan Un poco más Para poderlos dejar Más tiempo Vamos a enfocarnos Al tema Ey ¿Y tú qué eres aquí? Pues te vienes conmigo Eh Uy lo voy a dormir Y Estos comen solamente Carne prime Pues Tenemos que conseguir Carne prime Muchachos Un estego O un brontosaurio Si ven alguno Lo reventamos Eh Ah Les estaba diciendo El tema De que ya en los próximos episodios Bueno la siguiente semana O los siguientes capítulos Intentaré enfocarme un poco más Al tema de la familia de perrito E investigar Por fin Quien Se ha llevado A la familia De nuestro querido perrito Ya sabemos Que es un animal O un enemigo grande ¿Por qué? Pues para poder llevarse A tres T-rex Pues necesita ser muy grande Pero Pero Tenemos que investigar Exactamente quién es O quiénes pueden ser Tengo bastantes sospechas Muchachos Pero bueno Ya lo iremos descubriendo Más adelante Por el momento tenemos que Digamos cumplir Con los otros objetivos Que tenemos trazados Tenemos que tener A nuestros ejércitos Porque les dije que Para tener digamos Para estar preparados Para este tipo de situaciones Tendríamos que tener ya Ejércitos preparados Sobre todo tema de águilas Porque eso por aire Nos viene perfecto Porque después Empezaríamos con otros ejércitos De dinosaurios Más poderosos Y vaya Ya saben que el tema De los ejércitos Pues es algo que Prácticamente aquí Pusimos de moda Y vaya Realmente a mí Me inspira Y me agrada bastante El ver que Incluso hasta canales Más grandes Pues llegan a tomar Alguna idea De aquí De los videos Pero ojo muchachos Eso no quiere decir Que nos copien Sino que simplemente Son ideas El que alguien sea El primero en algo No quiere decir Que es el dueño Y es el único Que puede hacerlo Sino que Eso no funciona De esa manera A alguien se le pudo Ocurrir algo Y otros lo pueden hacer Tanto mejor O peor O igual Eso no importa Y esto también lo digo Pues para que sepan Mi opinión Porque de hecho En el capítulo anterior Me pusieron bastantes links Y esto no me gusta De que pongan links De otros canales De dos youtubers Que se están peleando Entre ellos Que uno Porque dijo Que le copia al otro Que otro también Que se equivocó Que usó comandos Y no sé qué Tanta tontería Entonces muchachos No pongan ese tipo de cosas O peleas de otros O ni siquiera sé Si son peleas O simplemente son tonterías Porque muchachos O sea Ningún youtuber Hace o sube un video Con la intención De copiar a otros O sea nunca El objetivo Digamos De subir videos Y lo bonito de youtube Es que uno puede aprender De lo que hacen Sus demás compañeros Tanto canales más grandes Como pequeños Ya les digo Que hay canales más grandes Que se llegan a ver Algunos de los videos De aquí Y toman alguna idea Pero digamos Que eso no quiere decir Que estén copiando Sino que simplemente Estamos aprendiendo Entre compañeros A la inversa También yo puedo aprender De otros Por cierto Seguramente se preguntan Que hace esta plataforma Aquí Y es que Acuérdense que cuando subí El video mostrando La actualización Puse esto Pero se me olvidó Quitarla Así que la vamos a destruir Ahorita tiramos Todos esos recursos Que bueno Realmente los podríamos Conservar Pero sinceramente Los voy a quitar Para utilizar Lo que ya tenemos En casa Y darle un sentido Más lógico A lo que hacemos Y continuando Con lo que decía Pues yo creo que Nadie le copia a nadie Aparte por ejemplo Por el otro lado El tema de los comandos Pues ya saben Que es algo No está mal Utilizarlos Está bien Dependiendo la forma En la que te gusta jugar Entonces hay que Hay que respetarse Entre compañeros Cada quien tiene su estilo Pero también Entre compañeros Podemos aprender Los unos de los otros Pero bueno Eso es lo bonito de youtube Que se puede aprender Pero vaya Vamos a reventar a este sujeto Que viene aquí Con unas ansias De reventarme No entiendo por qué Si yo no le hice nada Señor A ver Toma Y nada más llega su cuerpo Ahí deslizándose Como en la nieve Ahora Uf Un lagazo Tranquilos Oye mira No me vio ese sujeto No me ve No me ve Uy si 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 me ve Si me ve Vámonos 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 Que si me vio Que ya saben Que tenemos programado El tema de que los enemigos Hacen bastante daño Y ese sujeto De dos o tres golpes Me baja toda la vida Y aparte tengo Oye tengo la vida baja No me acuerdo por qué Ah creo que fue cuando me atacaron Pero bueno Vamos a ir en busca de Oye Donde habíamos dejado Al carnotauro Y a Y al pequeñín Que íbamos a domesticar Donde está Donde está Es que tengo ya la carne prime Pero no tengo idea Donde lo dejamos Creo que es aquí enfrente Uf Me espantó la La cola de ese sujeto Vieron Vieron como ahí Estaba como Es que como que se esconden Esos animales Entre las hierbas Por cierto Metieron estas nuevas hierbas Estas de aquí Yo no las había visto No Yo no sabía que estaban disponibles Ah mira es aquí Es aquí Es justamente aquí enfrente Solamente que Que no lo había visto bien Oye de hecho era justamente Donde estábamos No sé por qué di la vuelta a lo loco Es porque estaba comentando Ah no porque fui a quitarle El tema este de la plataforma Y me confundí Pues parece que Pues que ya no está Bueno nos sirvió Para quitar la plataforma Pero se fue Se fue el pequeñín ese Y Y ya no está Oye hay como humo ¿Verdad? Hay como un poco de humo No sé que sea O a lo mejor es como que El sol que entra Creo que es el sol Que da ahí Como que el reflejo Bueno más que reflejo Entra ahí entre los árboles Y por eso se ve de esa manera Pero bueno Oye vamos a comer un poquito De maíz Porque Para eso lo traemos Acuérdense que ya teniendo cultivos Pues ya no nos vamos a preocupar Demasiado por la comida Aparte Yo no me sé muchas recetas Hay bastantes recetas Que se pueden hacer de sopas Y cosas aquí en Ark O sea No son mods Simplemente son recetas que hay Pero bueno Antes de irnos Y saben que vamos a hacer Le vamos a llevar carne fresca A nuestra pequeña Eh Dientecita Pero para ello Necesitamos sacrificar A un animal Y que mejor animal Que un ciervo Esto es como Como ir de cacería Eh A ver a ver Tenemos que elegir el momento adecuado Tenemos que ser Auténticas rocas Tenemos que ser Eh Iba a decir una Iba a decir otra cosa Que ni tiene sentido Pero A ver Toma Es que tenemos que guardar silencio Toma Y ahora Vamos a ir tras él Esta arma Es prácticamente como en la vida real Le disparas Y se va desangrando Hasta que muere Mira, mira, mira Pues muchachos Esto acaba de quedar aquí Como una auténtica Es que así es la cacería En la vida real O sea Les disparas Y luego posteriormente Eso hacen los cazadores A ver Yo no estoy a favor de la cacería Realmente es algo muy malo No No debería hacerlo nadie El tema de salir a cazar Y matar animales Pero Para eso están los juegos O sea Si quieren salir a matar algo Pues para eso están Oye Ah, es todo el metal que conseguimos De la plataforma esa Ahorita lo tiramos El tema de la cacería Pues realmente no es algo muy bonito Pero Aquí en los juegos Si lo podemos hacer Porque es un juego No matas a ningún animal Bueno que Que exista en la vida real Obviamente Pues este Lo acabamos de sacrificar Para llevarle Y darle de comer A nuestra queridísima Diente de sable Porque así funciona El reino animal Por ejemplo Si ustedes van a la selva Esto es en la vida real No van a ver ahí A los leones preocupándose Ahí ellos tienen que comer Y van y matan un ciervo De la nada Y eso Así funciona Oye Tengo que tirar ahora Si el metal este Vamos a tirarlo todo Esto es lo que nos dio La plataforma Pero esa plataforma Acuérdense que la saca Oye pero Pero usted que se cree Pero viene aquí Con unas gatas Toma Es que que se cree Viene aquí a atacar A gladiador Aquí como si Se siente ahí Como que podía hacer algo Pero obviamente No sabía Ante que clase De bestia Estaba Que clase De guerrero Tenía enfrente Pero bueno Dejando de lado Ya las tonterías Que incluso Me estoy confundiendo Yo solo Vamos a aterrizar aquí Digo aterrizar Porque si se dan cuenta Prácticamente salimos volando Ahora Gladiador Quédate por ahí Y nosotros Vamos a ir directamente A nuestro A nuestro Iba a decir laboratorio Es que si es laboratorio Casa es todo O sea Esa casa que realmente Me he dado cuenta Que a todos Les ha encantado Esta casa Que sinceramente Nos ha quedado increíble Ha sido la mejor Que hemos construido Y vaya Ya saben que no he construido Una habitación como tal Porque en esta temporada Nos hemos enfocado más A la ciencia Por supuesto gracias Y digamos Patrocinados Por nuestra querida doctora Y por Dodín Entonces por eso Vivimos literalmente Trabajando En un laboratorio Pero bueno Le vamos a dar la carne fresca A nuestra querida dientecita Pues para que ese sirvo O ese venado Es que O reno Es más bien un reno ¿Verdad? Les he estado diciendo Ciervos Y así no son En la vida real Serían más como ciervos Y O serían más o menos Ciervos Entonces digamos que Que no este No tiene mucho sentido Decirles Ah no no Me estoy confundiendo Es que A ver muchachos Esto es lo que hace el sueño Son renos O sea Son renos Pero yo les digo Ciervos Pero es la costumbre Muchachos Ya saben que de vez en cuando A algunos se les escapa Ese tipo de cosas Pero vaya Aquí está Nuestra querida Coco Me encanta ¡Verdad! No sé por qué Pero me fascina Esas animaciones Que le pusieron Y vaya No tengo idea Cómo se les ocurrió A los de Ark Hacer eso Pero qué buen punto El haber sacado Un animal como ese Sinceramente No tiene Demasiada utilidad Ese animal Más que para subir niveles Pero vaya Es muy débil Tiene muy poquita vida Es lo que no me gusta Pero lo bueno Es que lo podemos tener Por ahí resguardado Y nos puede dar Momentos de alegrías Es que Sinceramente Nada más al darle al botón Ahí de que haga sus brincos Te saca una sonrisa O sea Sinceramente Y me pone a mí feliz Realmente O sea En la vida real Me pongo feliz Pero bueno Aquí está nuestra querida Tigresa que está ahí Pues todavía Con el proceso de embarazo Yo creo que va a ser Hasta el final Del próximo episodio O hasta el otro Donde va a dar a luz Pero tranquilos Tranquilos Ya tenemos una bebé Ya saben lo complicado Que es mantenerla Cuidado Ya saben lo complicado Que es mantenerla Así que Hay que estar pacientes Por el momento Y ya que fuimos al bosque Ya delimitamos la zona Donde vamos a construir La plataforma Dejé por ahí Una estructura Lo que vamos a hacer ahora Es ir a explorar un poquito En el siguiente capítulo Vamos a construir La plataforma Y también veremos Como colocar Ya el tema De la base Y todo Y aparte Ahora lo que quiero hacer Es ir a explorar un poquito El tema del pantano Porque no hemos ido Y A ver usted Usted Toma Y Toma Perrito está contento Ya saben Nadie se puede meter Con nuestro querido perrito Uf Como lo reventó O sea Ni le bajó vida O sea Vean Oye No entiendo Oye Antes no podía subir niveles ¿Se acuerdan Que antes perrito No tenía para subir Y ahora está subiendo No sé por qué Ahora vamos a recoger Este huevo Me lo llevo Está ahí el brontosaurio Pero Señor No le vamos a hacer nada Solamente quería su Pues el huevo Que acaba de soldar Se enojan por supuesto Porque pues vaya A nadie le gusta Que le roben Pero nosotros los necesitamos Porque luego sirven Para domesticar animales O para otros crafteos El tema de las croquetas Pues ya Ya saben Que nuestro querido Alfred Nos ayuda Y vaya ¿Qué hacen estos? Mira son admiradores De perritos tan famosos Mira muchachos Perrito ya es famoso En toda la isla O sea tiene tantos Es como Justin Bieber Cuando llega a los aeropuertos Perrito es como Justin Bieber De Ark Bueno no creo Pero vaya Perrito es más famoso Ahora vamos a recoger Este huevillo Y nos vamos Eh pero porque atacan No A ver perrito no Tranquilo tranquilo Vean él Es que vean perritos Se pasa de buena persona Uy Bueno tal vez ahora no A ver Él les dio una oportunidad Uy Les dio una oportunidad eh O sea se dieron cuenta Lo buena persona que es perrito O lo buen T-Rex que es Él es pacifista Y les dio una oportunidad De irse Estaba dando vueltas Simplemente Pensándolo Relajándose perrito Pero vio que como no lo dejaban Pues tenía que hacerlo Esto es como cuando los paparazzi Se le pegan a Justin Bieber Vaya vaya Increíble O sea Vieron eso Como venían los admiradores De perrito A pedirle un autógrafo Pero él no puede Por supuesto Porque tiene los bracitos chiquitos Ahora vamos a Eh Oye Es que estoy viendo Y sigo confundido Porque puede ahora subir de niveles Cuando antes ya estaba en su nivel máximo Pues no entiendo Eh Oye como que esta parte De la isla Se ve diferente ¿no? Se vean Es que se ve como que todo distinto ahora A ver A ver A ver A ver Vean No se me da la sensación De que esto se ve diferente Bueno obviamente ha cambiado el mapa Pero Como que ha cambiado los colores también O las iluminaciones Bueno vamos a seguir con el camino Ya vimos los bracitos de De T-Rex Que tiene nuestro querido perrito Y por eso no puede dar autógrafos Y vaya Tuvo que quitarse de encima A sus fans Ahora quítense ustedes Estos también son fans Pero son los clásicos que Se hacen ahí los Digamos los Los payasos ¿no? De que Quieren un autógrafo Pero como Les da vergüenza pedirlo Pues hacen ahí como que Como que se acercan poco a poco ¿no? A pedir el autógrafo O la foto Pero bueno Que hoy en día ya prácticamente Nadie pide autógrafos Todos piden fotos ¿no? Eh Yo cuando me encuentro algún artista O algún famoso Que yo admire realmente Que prácticamente yo no admiro a nadie Bueno realmente yo no admiro a ningún famoso Pero digamos que Si me llega a encontrar a alguien Que vale la pena No sé Pedirle un autógrafo Le pediría una firma ¿no? O algo ¿no? ¿Una foto para qué? O sea Yo ni siquiera tengo teléfono O sea que No podría pedirle una foto Pero vaya Ahora lo que vamos a hacer Bueno realmente no hay ningún artista Al que yo le pediría una foto O un autógrafo Solamente yo creo que Un músico que me gusta mucho De Reino Unido Pues tal vez Pero ya está viejo el tipo Y pues yo creo que nadie más ¿eh? Pues yo creo que nadie más El músico que les digo Es uno que se llama Noel Gallagher Tal vez no lo conozcan Porque es de otra generación Ni siquiera es de mi generación Es de un grupo Que ya ni siquiera existe Pero ese tipo me gustaba mucho Se llamaba Noel Gallagher Y me gusta bastante su música Pero digamos que Ya está muy viejo Y es de otra época Ni siquiera les digo Ni siquiera es de mis tiempos Pero me gusta bastante su música Pero bueno No había visto esta zona muchachos Y vaya O sea lo que acabamos De descubrir aquí Pues vaya A ver No es el descubrimiento Del siglo Del siglo Porque esto está aquí En medio de todo Pero no lo había visto Oye pues Esto es algo que no No me esperaba ¿eh? De hecho hay un tronco parecido Ahí en frente De nuestro puerto Que no me había dado cuenta Que se puede entrar Por dentro No sé si se puede construir aquí Imagínense tener una casa Aquí metida Pues quedaría Esto es como timón y pumba ¿Se acuerdan? La verdad que a muchos Se les vino a la mente Timón y pumba Por esto Acuérdense que ellos sacaban Como de los troncos Su comida Y como que daba ganas De comer esos gusanos ¿No? Bueno a ver Suena muy feo Pero como que O sea No sé si ustedes llegaron A ver esa caricatura O dibujos animados De timón y pumba Donde comían gusanos Era un Era un suricata Y un Y un jabalí O sea Era una caricatura Por supuesto Dibujos animados Pero digamos Que hablaban y todo Y habrían troncos Así parecidos a este Obviamente más pequeños Y de ahí sacaban gusanos Pero se veían sabrosos No sé por qué Daba la sensación De que estaban ricos Pero vaya En la vida real Los gusanos no son tan sabrosos De hecho hay una serie De Discovery O de Nat Geo Bueno que son Canales de televisión Así como de De naturaleza Y de cosas así Donde sale un sujeto Que Que te enseña cosas De supervivencia Y todo eso Y ahí sale Como se comen los gusanos Y todo Pero no son muy No son muy sabrosos Una vez yo me comí uno Así con amigos Y ya saben esas cosas Que haces cuando estás con amigos Pero Y no son tan bonitos Y que se queda un sabor Horrible Pero bueno Esas ya son locuras De hace mucho tiempo Muchachos Por ahora Ya no como gusanos Ya intento comer Comidas de humanos Pero bueno Vamos a movernos por aquí Y a ver si encontramos Algún animal interesante ¿Saben que podríamos Intentar buscar Un animal como Coco? Ya les digo Que quiero una pareja Para Coco Porque Es un animalito Muy bonito Y tal vez Conseguir una Oye Esto se puede llevar Con el gancho Porque si es así Nos lleva Uno Es que tenemos que llevarnos Uno que se pueda llevar Con el gancho La especie de Coco Se puede llevar Con el gancho Lo mismo Oye Las ranas también Vamos a sacarnos Aquí vamos a sacarnos La miniatura Bueno no sé cuál sea La miniatura de este video Mira a Perrito Como le gusta A Perrito le gusta robar cámara Miren como voltea A Perrito le encanta Salir en las miniaturas Ahora vamos a subirnos Es en serio Él voltea Pero ya saben Que cuando tú Te pones enfrente De uno de tus dinosaurios Que está Domesticado Te sigue con la mirada Y por eso Perrito no sigue Aunque bueno Él es muy fiel Es como un auténtico Perrito Muchachos Acabo de encontrar La pareja De la rana Que tenemos ahí en casa Vean esto Acuérdense que tenemos Una rana macho Que es saltitos O brinquitos No los saltitos ¿Verdad? Y... Y vaya Esta es hembra Y aparte de color rosita No sé por qué es rosa Pues vaya Se va a venir con nosotros Y... Yo no tenía pensado Domesticar una rana En este capítulo Pero... Pues esto es el destino Acaba de aparecer Justamente frente a nosotros Y pues se va O sea Se va a venir con Con Perrito Y con nosotros Ahora Vamos a dejar allá Perrito Para que la cuide Y mientras pasa eso Voy a robarle aquí A los castores Lo siento señor castores Pero me voy a robar esto Uy uy Uh Eh Pero no me podía mover Como que me stunearon No sé qué pasó Pero como que A ver señor castor Lo siento Pero es que no me van a dejar Muchachos Perrito Tienes que hacerlo Uff Lo siento señor castor Tenía que hacerlo Porque no puede ser Y viene otro Jeje No puede ser No quería matar otro Pero perrito Hazlo No me gusta matar castores Oye los pude haber domesticado Ahora que me doy cuenta No 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 los pude domesticar Porque no tenemos Con qué llevárnoslo O sea Si me hubiera traído el quetzal Tal vez Eh Nos los hubiéramos podido llevar Pero la rana es lo único Que Que se va a venir con nosotros Eh Pensaba que no me estaba viendo Ese sujeto Pero Pero si me ve A ver a ver a ver Eh Pero A ver que te crees Que te crees Toma Uy Salió volando el pobre Era nivel 125 Oye no En casa no tenemos Ningún dilofosaurio Aquí hay una serpiente Muy extraña Que intenta esa serpiente Oye que puede subir Vieron eso Acuérdense que las serpientes No se pueden domesticar A menos que tengamos el mod Para domesticar serpientes Pero No lo tengo instalado Y Y vaya Es que las serpientes Como que Las serpientes realmente Son el animal más inútil Que pueda haber A ver Sirven para Envenenar Para dormir A alguna otra especie Pero tienen poquita vida Entonces un raptor O un t-rex Pues las mata muy rápido Entonces no sería muy útil Tener serpientes Ya lo hemos hecho En otras temporadas Y no nos ha funcionado Pero Pero vaya Y además se desaparecen Ya saben que Como que se buguean En las paredes Y se van solas Y uno las tiene que tener Ahí detenidas Y ya saben que A mi casi no me gusta Tener a los animales quietos Me gusta tenerlos Que se estén moviendo Hay algunos que si están quietos Como por ejemplo Los que están Arriba en el laboratorio Pero vaya Eso es porque son pequeñitos Y no hay tanto problema Pero por ejemplo Los dientes de sable Y los demás Los tengo todos en movimiento Y perrito Y los otros Pues están Están siempre con nosotros Acompañándonos en las aventuras Como por ejemplo ahora Nuestro queridísimo t-rex Que está contento A pesar de que su familia No ha aparecido Y de que no sabemos demasiado El perrito siempre Nos intenta dar la buena cara Porque él se preocupa por nosotros No nos quiere deprimir Esto es como cuando Alguien La está pasando Mal Pero siempre Da una sonrisa Pues para Digamos No hacer sentir O para no contagiar Ese mal momento Así que Perrito hace eso Con nosotros Porque Perrito nos cuida Está lloviendo muchachos Así que vamos a llovernos Vamos a llovernos Vamos a movernos Esto es una locura O sea Crear palabras de la nada Pero bueno Vámonos a la casa Porque ya tenemos una rana Que realmente no me esperaba Pongan en los comentarios Como les gustaría Que llamemos a esta rana Va a ser la pareja De la que ya tenemos en casa Y podríamos incluso Hasta tener Crías de rana El problema de las crías Es que ya lo han visto En los anteriores capítulos Que es sumamente Pues complicado El estar ahí con ellos Porque Yo por eso casi no me enfoco Demasiado al Al tener crías O al que nuestros dinosaurios Tengan bebés Porque Vaya De hecho Ya nuestros dinosaurios Importantes como por ejemplo Perrito Alfred Ya tienen sus hijos Que por el momento La familia de Alfred Tampoco sabemos nada Pero bueno Ya sabremos después Más adelante Que es lo que sucede Oye 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 Este sujeto lo veo Con intenciones De venir aquí A molestar a nuestros Demás animales Pero lo vamos a reventar Antes de que pase cualquier cosa Y les digo Perrito también tiene su hija Oye capitán Oye Dodín Pues Dodín tiene aquí su hijo Que está aquí En el puerto Dodín ya saben que quiere Que su hijo crezca Cercano al mar Porque va a crecer Como un marinero Se va a ser rudo El hijo de Dodín Y aparte Pues a capitán Le hace falta pareja Pero es que capitán Ya está viejo muchachos Capitán es un animal Muy honorable Y él solamente Ya vive para Digamos para servir Él es como Como un Él es como un general Esos típicos generales De las películas O comandantes del ejército Que no tienen pareja Que nada más están ahí Para entrenar a sus hombres Y dirigirlos Hasta que se muere Porque capitán Es un líder nato Pero bueno muchachos Este día Hemos tenido un gran episodio Sobre todo porque Hemos logrado domesticar A esta preciosa rana Que es enorme Si se dan cuenta Como que ahora La veo más grande Que antes Oye si ahora Como que está demasiado grande Es una rana gigante Bueno pongan sus ideas De nombres ahí En los comentarios Ya saben que cualquier otra duda La pueden dejar ahí mismo Si les ha gustado este video Recuerden apoyarlo Un saludo muchachos Y eso es todo